hola bienvenidos al canal y aquí les muestro la segunda parte ya que no pude terminar la bandeja a tiempo porque se me cayó el vídeo cómo es que quedó la bandeja para las velitas que hice hoy miren así quedó la que estaba haciendo que no pude terminar si observan les puse aquí a las perlitas aquí arriba le puse un brillantico para taparle el hoyito no sé si puedan distinguir bien cómo se ve de bonito esto el espejo qué bonito así quedó todo y la parte de abajo con sus paticas miren la parte de abajo en tercera dimensión miren qué bonita se ve la bandeja para las velas con perlas grises y esta es la otra que es lo mismo sólo lo único que le puse las florecitas de tercera dimensión pero es el mismo espejo el mismo tamaño de la esponja de la esponja dura lo mismo lo mismo le puse aquí atrás la el papel de tercera dimensión las mismas paticas sólo lo único que fueron las flores que la que según dice que son de tercera dimensión que miren qué bonitas como brillan qué bonito se ve en la bandeja y así me quedaron las dos bandejitas de estas hechas hoy miren qué bonito si les ponen como un aromatizador miren este aromatizador también lo hice hoy también lo decoré hoy no se los hice el vídeo porque ya he hecho otros iguales pero no sé si pueden observar qué bonito se ven los los palitos yo le hago estas yo le pongo todas estas perlitas estas piedras todo esto se las puse no sé si pueden observar cómo brillan cómo se ven de bonita y así se ve todo el envase así queda todo el envase miren más cerca cómo se ven las piedras como brillan cuando están las luces algunas brilla cantidad se ve muy bonito este lo hice hoy también pero no es el vídeo ya que ya había hecho 22 tengo dos vídeos de aromatizador y esto me llevan mucho tiempo poner las piedritas estas miren qué bonito se ve aquí y la velita y aquí ponen así así lucen mis dos bandejas que hice para las velas hoy espero que les guste muchas gracias por ver este pequeño vídeo no se les olviden no se les olviden si me hacen el favor darle like y si están interesados en ver más manualidades si quieren inscribirse en el canal muy contenta porque así tengo más suscriptores el canal sigue creciendo si quieren recomendarme con sus amistades con sus familias para que vean los vídeos de manualidades muchas gracias que tengan buen día y les mando muchas bendiciones y hasta el próximo vídeo gracias